Valiente Hacer un mundo mejor No dejemos pa' mañana Lo que se puede hacer hoy En la unión está la fuerza En la fuerza está la unión valiente 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 mi gente Valiente mi gente Valiente 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 mi gente Olvidemos las intrigas Vivamos la realidad Si vivimos más conscientes Cultivaremos verdad Por ti, por ellos, por mi Formemos una cadena La de gloria al bravo Pueblo que yugo lanzó La ley respetando La virtud y honor valiente 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 mi gente Valiente mi gente Valiente Valiente Volvemos una cadena Valiente mi gente Valiente Tenemos que unirnos Valiente mi gente 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 Gracias por ver el video.